Aquí les vamos a estrenar algo, medio malandro viejo, pa' todas las chicas, entre bazucas y rosas viejo Algo nuevecito de mi compa Gabriel, anda enfermo el amigo, póngale mascarilla Recuerdo aquella tarde que trabajaba, yo iba a la caravana, fue cuando te miré Entre vidrio polarizado y las armas, y al ir encapuchado, no te pude ver bien Aunque tan solo fueron unos segundos, ni clavaste en mi mente, no lo podía entender Aunque te tengo a mi lado, me siento afortunado de tenerte y no te quiero perder Porque comprendes y me entiendes, que lo que hago no es malo, y que lo que hago, lo hago pa' defender Ya te dije que hable claro a lo que me he dedicado, si te escondiste te puedo entender Hoy han pasado los años, me siento afortunado, al amor todo va corriendo al cien Al cien por ciento viejo, y acá en Sinaloa, hay gente que no raja, la disco Music Queen Entre bazookas y rosalvas viviendo una vida peligrosa, pero hermosa a la vez Es un amor tan enfermo como el cielo en el infierno, venenoso pero bueno a la vez Es como si fuera un santo colmente de malandro, soy maligno y pa'l amor soy el rey Porque aunque yo ande en medio del peligro, tú sigues conmigo aunque sepas que mate Y así sigo trabajando desde la noche operando, es lo único que sé hacer y lo hago bien Soy mafioso enamorado con el amor blindado, te amo tanto Siempre te cuidaré Ahí quedamos Entre bazookas y rosas Ahí la va compa Gabriel Fierro ¿Por qué Doch? Sobre todo Quatre 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 Gracias.